Cinco de la tarde con exactamente treinta y seis minutos a esta hora les saludamos a todos los amigos internautas que se suman a la transmisión de Zoom al día para este quince de julio del año dos mil veinte importante información se ha desarrollado el día de hoy en varios ámbitos en la parte médica en la parte legal en la parte de corrupción este ya de alguna forma la campaña electoral ha comenzado y por ahí se empiezan a escuchar algunas adhesiones de algunos grupos a favor de algunos de los candidatos que aunque no se han declarado oficialmente este no han decidido digamos de manera oficial su candidatura ya hay algunos simpatizantes que dicen este que les dan la bienvenida esta vez la tarde saludamos con Fabricio Vela hola Fabri ¿Qué tal? Nos hemos quedado con las ganas teníamos absolutamente todo listo Fabri y tuvimos un pequeño inconveniente en el audio que estoy generando yo porque tú estás saliendo perfecto y el invitado también se supone que iba a salir perfecto ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal José Antonio? Saludos cordiales para todos nuestros internautas que ya poco a poco están conectándose a nuestra señal informativa esto es suma al día por la fanpage de primera plana para compartir con ustedes un resumen de lo que nos deja esta jornada de día miércoles no digo jornada de miércoles ¿Ah? Jornada de día miércoles quince de julio del dos mil veinte quincena en 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 condiciones normales ¿No? Estamos hablando de quincena yo no sé si si siguen pagando quincena en este país y y por ejemplo lo lo de lo de fin de mes de lo que tengo conocimiento José Antonio hasta el día de hoy no les pagan a los servidores públicos estamos quince parece que ya se acostumbraron a pagarles después de la segunda o iniciando la tercera semana del mes les pagan con mes caído del mes anterior todavía no les pagan eh las remuneraciones de junio a los servidores públicos ¿Ah? De eso tengo confirmación y obviamente lo destaco tomando en cuenta el día ¿No? Quince de julio. Sí totalmente triste ¿No? Porque digamos hay personas a las cuales este se les pagaba eh en quincena ya no se estila mucho el pago en quincena o sí ¿Cómo? Yo siempre he esperado al menos en los últimos medios en los cuales he trabajado en los últimos quince años este nos pagaban a fin de mes pero yo recuerdo que cuando trabajaba en 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 TC si nos pagaban quincena y fin de mes que era simpático recibir a medio a medio mes este parte de tu sueldo para pagar sobre todo algunas responsabilidades que se vencían en esa fecha. Claro, claro, claro. Yo no sé si en el sector privado todavía se mantiene esta lógica de pagar quincena. Te pagaban el sesenta por ciento la quincena y el cuarenta por ciento el fin de mes o al revés. El cuarenta por ciento la quincena y el sesenta por ciento a fin de mes y a fin de mes obviamente venían las venían las los los descuentos ¿No? El aporte al IES entre otros. A ver Flaco permíteme porque tengo información que acaba de llegar calientita. Fresquecita. Fresquecita. Esperame un segundo déjame déjamelo hago hago grande el documento que me acaba de llegar y lo vamos a compartir. Espero que tenga habilitada la opción de compartir para nuestra audiencia. Tengo información fresquita. Habilítame por favor, Flaco. Está habilitado ya. Ok. De qué carácter es. Muy bien, de carácter político. ¿Avanza a leer o no? Sí, por supuesto. Muy bien, ya está la convocatoria para la sesión del pleno de la asamblea nacional en la que se debe debatir y votar la designación del nuevo vicepresidente o vicepresidenta de la república. Será este viernes diecisiete de julio a las diecisiete horas con cuarenta minutos. Ahí tienen ustedes el es el segundo punto de la agenda, el segundo punto del orden del día de la convocatoria que acaba de llegar en este momento y que da cuenta de lo que será este debate en el pleno de la asamblea nacional previsto para este viernes a las diecisiete con cuarenta. Ahí tiene usted información fresquecita que le presentamos a nuestra amable audiencia, José Antonio. Con esto, de alguna forma, se está señalando implícitamente de que no va a haber ningún tipo de observación a la terna enviada, dada cuenta de lo que discutíamos el día de ayer con el amigo constitucionalista que nos acompañó y señalaba que las tres personas de la terna estarían incumpliendo algunas algunas prohibiciones expresas en la constitución, como por ejemplo, estar ostentando un cargo en este momento, ¿no? Claro, es lo que decía ayer Ismael Quintana, ¿no? Yo me imagino que esto evidentemente va a ser materia de la discusión en la jornada del día del día viernes. José Antonio, te alerto, yo tenía la misma sensación y estuve por decirte se te escucha un poco opaco, se te escucha un poco lejos, no tenemos el sonido nítido que estábamos acostumbrados, no sé si le desactivaste alguna de las opciones luego de las pruebas que hicimos esta tarde, porque bien anotaba José Antonio, nosotros seguramente ya mañana, ojalá que ya mañana estemos listos para salir con una nueva transmisión, un nuevo formato, vamos a tener presentación, vamos a tener algunas cortinas, vamos a estrenar equipos, nuestra intención además es salir, querida audiencia, queridos internautas, no solamente en Facebook, sino también en YouTube de modo simultáneo, transmisión en simultáneo en Facebook y en YouTube, alguna gente nos decía salgan en YouTube, otros no, 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 salgan en Facebook, bueno, vamos a tratar de satisfacer los gustos de nuestras internautas, de nuestra amable audiencia y salir tanto en Facebook cuanto en YouTube, así que el día de hoy hemos estado haciendo algunas pruebas, yo imagino que por eso el flaco se le escucha medio distante, a ver flaco, no sé si ya le corregiste el micrófono, ahí no te escucho, ahí te escucho, ahí te escucho, ahí sí me estás escuchando, pero igual te escuchamos lejos, con ese pequeño desfase, ¿cierto? Sí, 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 hay un eco, hay un eco, hay un eco, hay un eco en el sonido ambiental del flaco, vamos a... ¿Sí me escucho mejor? Se te escucha lejos, o sea, parece que no estás hablando con el micrófono del, el micrófono unidireccional, sino tal vez con otro micrófono ambiental, no sé si es el micrófono de la cámara, porque el flaco también se ha estrenado cámara nueva, así que vamos a ver si se corrige. Por ahí me estás escuchando seguramente mucho mejor. Ahí te escucho mejor, te estás hablando con el micrófono de la cámara. Sí, espérate, lo voy a cambiar, sigue desarrollando, por favor. Correcto, entonces, queridos internautas, confirmada la noticia política del momento, la Asamblea Nacional va a sesionar el viernes 17 de julio a las 17 horas con 40 minutos, no dudo que sea una sesión larga, veamos si la misma noche del viernes se resuelve la terna que ha enviado el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, hay una enorme discusión. Siento, sin embargo, y seguramente muchos de ustedes van a coincidir con mi visión, siento que este debate llegará el viernes sin un consenso, no encuentro por ningún lado el número mágico de 70 votos para elegir al nuevo vicepresidente o vicepresidenta de la República, no encuentro los 70 votos. Tampoco encuentro los 70 votos para una eventual alternativa que fue mencionada ayer por Ismael Quintana, que la manejan algunos legisladores, que manejan algunos constitucionalistas, en el sentido de que, aunque la Constitución no establece de forma expresa la devolución de la terna, la Asamblea sí podría optar por esa figura, como una suerte de rechazo a los tres candidatos que han sido propuestos por el presidente de la República, igualmente con mayoría absoluta, que vienen a ser 70 votos. No encuentro votos ni para lo uno ni para lo otro, pero bueno, como siempre yo he señalado aquí, esto termina siendo política, en la política cualquier cosa puede suceder, la política cambia de un momento a otro, la política es muy dinámica, la política genera o suele generar sorpresas, muchas veces sorpresas negativas, alianzas que uno no imagina entre organizaciones políticas que no tienen nada que ver, la historia política de nuestro país y la historia de nuestra legislatura, particularmente da cuenta de una serie de pasajes a través de los cuales se han aliado enemigos políticos supuestamente irreconciliables. No descarte que el día viernes haya los 70 votos, no lo descarte, pero si a mí me preguntan en este momento, querido internauta, querida internauta, si a mí me preguntan, yo digo que en este momento hay mucha incertidumbre respecto a la elección del vicepresidente o vicepresidenta de la República. De todas formas, como yo siento que no hay los 70 votos, es lo que es el sentir de quien les habla, siento que no hay los 70 votos, me parece a mí que la otra opción que se podría estar manejando es la posibilidad de que frente a un silencio legislativo se cumplan los 30 días del plazo que establece la Constitución y ante la ausencia de un pronunciamiento expreso de la Asamblea Nacional, la primera persona de la terna, la actual ministra de Gobierno, María Paula Romo, asuma por el Ministerio de la Ley la segunda magistratura del país. Esa alternativa, sin embargo, sería muy lamentable, muy lamentable en términos políticos, en términos democráticos, obviamente es una opción que está consagrada en la Constitución, por eso mucha gente dice que nuestra Constitución es una Constitución hiperpresidencialista, que le brinda enormes posibilidades al Ejecutivo en desmedro de los pronunciamientos de la función legislativa, eso, por ejemplo, se expresa en la capacidad de veto que tiene el Ejecutivo en su condición de colegislador, para que la Asamblea pueda insistir en el texto que originalmente aprobó, es decir, rechazar un pronunciamiento del Ejecutivo sobre un proyecto de ley que ha sido vetado, la Asamblea requiere mayoría calificada de dos terceras partes, o sea, 91 votos como mínimo. En cambio, para aceptar el pronunciamiento del Presidente de la República expresado en un veto, es decir, para allanarse a ese veto, la Asamblea requiere mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes. Ahí, digamos, hay un ejemplo justamente de lo que estoy señalando y de lo que para algunos refleja una Constitución hiperpresidencialista. Creo que este tema también da cuenta que ante la ausencia de un pronunciamiento expreso de la legislatura, el Ejecutivo tiene las de ganar, porque sin votos no hay resolución en ningún sentido, y si no hay resolución, se cumple el plazo, y cumplido el plazo, la primera de la terna se convertirá automáticamente en la vicepresidenta de la República. El tema, evidentemente, está allí para la reflexión y para el análisis político. En el debate, evidentemente, José Antonio, amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven, está, y digo, hay algunos sectores que han pretendido minimizar la discusión que existe en torno a la presencia de María Paula Romo como potencial vicepresidenta de la República, si finalmente la Asamblea la elige, la Asamblea termina eligiendo la primera de la terna, o si finalmente resulta que no hay un pronunciamiento y por el Ministerio de la Ley cumplido el plazo se convierte la doctora Romo en la vicepresidenta de la República. Y digo, hay, digamos, hay gente que pretende minimizarlo, hablar de la condición de mujer, qué sé yo, yo creo que el debate debe ir más allá, el debate debe ir, me parece a mí, sobre lo que me decía en la mañana en la radio, en la primera hora, Mateo Martínez. Mateo Martínez, por ejemplo, expresaba el hecho de que esta terna evidencia una nulidad absoluta del gobierno para abrirse a otros sectores en el ocaso de su administración. Al gobierno del presidente Moreno le restan apenas 10 meses de mandato. En esos 10 meses seguramente varios sectores hubiesen aspirado que tras la renuncia de Otto Sonnenholzner haya una posibilidad de abrir el espectro a otros sectores políticos y sociales para terminar con el mayor consenso posible, pese a los números muy bajos y a las complejidades políticas que tiene el gobierno del presidente Moreno, terminar, digamos, con un poco más de decoro su presencia en el Palacio de Carondelet. Sin embargo, se decanta por una terna que está integrada por dos ministros que son muy resistidos por un segmento de la sociedad, la ministra Romo y obviamente el secretario general de Gabinete, Juan Sebastián Roldán. Y otro detalle adicional que creo, José Antonio, amigos y amigas, que no es un detalle menor, todo el mundo habla de la doctora Romo, nadie habla de los dos integrantes de la terna. Es decir, a esta hora yo noto que creo que no hay votos en este momento, no hay votos para elegir directamente a Romo, pero tampoco he escuchado a los sectores políticos, por ejemplo, hablar sobre la posibilidad de designar a la tercera persona que integra la terna. Sé que sobre el doctor Roldán tampoco hay posibilidades, o sea, sé que incluso el doctor Roldán tiene más resistencias que la doctora Romo en determinadas vertientes políticas, pero nadie ha comentado como una opción adicional la designación o la elección de la tercera persona que integra la terna, que es María Alejandra Muñoz, la actual directora de aduanas del Ecuador. Sobre María Alejandra Muñoz, algunos sectores han dicho que es desconocida y que por eso prefieren no pronunciarse. Yo creo que ahí, digamos, está o va a estar matizado el debate político. Probemos tu audio, flaco. ¿Cómo estás? Vamos ahí. A ver, un eco horripilante, horripilante ese eco. Momento. Bueno, sabrán disculpar, queridos internautas, pero estamos en este ejercicio, en este experimento, porque queremos salir con un producto de mucha más calidad. Nosotros salimos con este espacio de análisis, un espacio que procuramos sea lo más coloquial posible, nos alejamos mucho de la formalidad, generamos opinión, tenemos una entrevista, tratamos de que sea un espacio que a ustedes les entretenga, que también... Vamos en este ejercicio que se entretenga, que también se entretenga. Un producto de más calidad. Un producto de más calidad. Vamos con los ecos. Ahora yo mismo me estoy escuchando, flaco, con el eco. Creo que estás jugando, ¿ah? Nada, ahora sí. Ahora sí, está absolutamente bien. Ahora sí, ahora sí. Ok, listo, perfecto. Sí, hubo un problemita ahí. El día de ayer, bueno, todas estas noches nos hemos estado quedando muy, pero muy tarde, porque lo que estamos intentando hacer realmente son varias cosas, ¿no? Primero, utilizar la plataforma de Zoom para hacer una transmisión. Zoom solo permite o a Facebook o a YouTube, pero hemos encontrado, digamos, un programa en el cual podemos subir las dos... En simultáneo. En simultáneo. Y adicionalmente a eso, estamos utilizando también una plataforma para poder brandear nuestra imagen y que salga con una imagen mucho más bonita que esta imagen tradicional de Zoom, que es con este fondo negro y todo lo demás. Poder generar algún tipo de información adicional, generadores, en fin. Ya lo tenemos absolutamente bien, pero tenemos un problema con los audios. Y entonces ahí es donde se ha generado el problema. Estábamos listos para salir con eso, pero así es, pues, ¿no? Bueno, habrá que seguir probando, ¿no? No, mañana tenemos que seguir probando. A ver si mañana ya lo logramos. Tú que eres hombre de televisión, sabes que todo, cuando vas a salir al aire, pasa algo. Pero bueno, así mismo es este negocio. Sabrás disculpar la audiencia. En vivo suele pasar. Pero bueno, ya te tengo bien con el audio impecable, como es la característica. Efectivamente, la idea es esa, ¿no? La idea es esa, tener o brindarles varias posibilidades para que nos puedan sintonizar. Además, porque desde que comenzamos con este espacio en abril pasado, ustedes han sido extremadamente generosos con nosotros. Se han ido sumando. Creo que tenemos una audiencia sostenida, una audiencia fiel que nos acompaña cada tarde y noche. Para nosotros eso tiene un valor inconmensurable. Así que la idea es potencializar mucho más este espacio. Insisto, gracias a su gentil sintonía. Bueno, no sé si me escuchaste el comentario que hice sobre la vicepresidencia, José Antonio, porque esa viene a ser la noticia política del día. Ya hay fecha. Puedes repetirlo, por favor. No, mentira. No, así te estuve escuchando y de forma muy atenta. A pesar de lo que dicen muchas veces las mujeres, que nosotros solo podemos hacer una sola cosa y ellas, en cambio, pueden hacer más de dos, déjenme decirle que hemos comprobado de que eso no es así. A ver, coincido contigo, solo se habla de la... De la doctora Romo. Primera, de la doctora Romo. A nadie, yo creo que en este punto, en esta hora, a nadie le debe quedar la menor duda de que ella va a ser efectivamente la próxima vicepresidenta del Ecuador. Seguro por eso tampoco es que se habla mucho. En la anterior elección tampoco se habló. Yo recuerdo, no es que se invitaban a los medios de comunicación, a los otros miembros de la terna. Y es un poco lo que sucede, ¿no? Mándase una terna, sabes que el primero es el que, digamos, tiene preferencia, la persona que lo nomina, en este caso el presidente de la República. Y lo que por lo general sucede, con rosas excepciones, pero muy, 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 muy rara vez, sucede que te eligen a alguien de la terna que no sea el primero. Tú, en la historia reciente, ¿no recordarás que se ha elegido a alguien de la terna que esté en segundo o en tercer lugar? Ha habido casos, ¿no? Ha habido casos, pero en la historia reciente no ha sido la regla, sino más bien la decepción. Yo recordaba, por ejemplo, cuando el Congreso Nacional designó al Fiscal General del Estado. Resulta que quien encabezaba la terna era el doctor Washington Pesantes Muñoz. Y resulta que el Congreso decidió elegir al tercero de la terna, que era el doctor Jorge Germán, por mencionar un ejemplo. O sea, ha habido casos. Por eso es una terna. No están obligados a elegir al primero. De lo contrario, sería una candidatura. A la Asamblea le dan chance de escoger entre tres. Pero, claro, hay esta costumbre de entender que la primera persona de una terna es la persona que goza de la confianza del presidente de la República en este caso. Ahora, yo te quiero preguntar a ti, José Antonio, y les quiero preguntar a nuestros internautas. ¿El vicepresidente o vicepresidenta de la República debe ser alguien de la confianza del presidente? ¿O ese es un asunto accesorio, un asunto del que no se debería hablar? ¿Tú cómo le ves? Mira, bajo las características de elección del Ecuador, yo creo que el dinomio tiene que ser eso, ¿no? Tu dúo dinámico. Es decir, alguien en quien confíes y en alguien que te complemente. Porque tú no tienes, no siempre se tiene absoluto conocimiento sobre todo. Entonces, tú puedes ser un buen político, puedes ser un estadista, pero necesitas quizás a tu lado alguien que, según como quieras tú, que recuerden a tu gobierno, si quieres en la parte económica, si quieres en la parte de infraestructura, si quieres en la parte ambiental, escoge seguramente a un complemento que te permita de alguna forma llevar a cabo esos proyectos. Pero sí creo que debe ser alguien de la confianza. Porque si no, al final del día, digamos, primero que los partidos son los que de alguna forma escogen o se arman los dinomios, ¿no? Entonces, obviamente, y lo piensas de forma estratégica. En ocasiones dices, bueno, vamos a abrir las ventanas porque nosotros no somos tan fuertes en Guayas y en Manaví. Por lo general, si es que el candidato es de la sierra, siempre se pone la mirada en Manaví y se pone la mirada en Guayas. Entonces, por lo general, escoges a alguien que de alguna forma venga a aportar, no solo con votos, bueno, no solo como figura, sino también con votos. Claro, a ver, en el Ecuador, si tú revisas la historia, sé que alguna de las constituciones de las veintipico constituciones que hemos tenido en el Ecuador, alguna vez al vicepresidente de la República se lo elegía en una papeleta distinta. Sé que si la memoria no es infiel y corríjame si estoy equivocado, queridos internautas, sé que, por ejemplo, hay un caso emblemático, el de José María Velasco Ibarra y de Jorge Zabalba Quirizo. Entiendo que ese es un caso emblemático en el que el presidente y el vicepresidente fueron elegidos por separado. Y esto provocó un divorcio entre las principales autoridades de la República. Desde el año setenta y nueve, que retornamos a la democracia, siempre al presidente se le ha elegido en binomio con el vicepresidente en una sola papeleta. Eso no cambió con la constituyente de San Golquí, no cambió con la constituyente de Montecristi. Y a lo largo del tiempo, porque este ejercicio también lo hicimos hace pocos días, a propósito de lo de Sonnenholzner, muchos sectores han considerado que hay que repensar la figura de la vicepresidencia de la República. Yo recuerdo que la constitución del setenta y nueve le asignó al vicepresidente de la República el manejo del Plan Nacional de Desarrollo. O sea, el vicepresidente de la República era la persona que se encargaba de manejar el Consejo Nacional de Desarrollo, el CONADES, que existía en ese momento. De hecho, el CONADES funcionaba en el edificio donde funciona la prefectura de la provincia de Pichincha, acá en Quito, en el centro norte de la capital de la República, en el sector de la Alameda. Las cosas cambiaron con las constituciones posteriores, la de San Golquí y la de Montecristi, y hoy tienes la constitución actual, hoy tienes a un vicepresidente cuya única función constitucional es la de reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Esa es la función natural del vicepresidente de la República. Y las que te entregue el presidente. Si el presidente tiene algún tipo de, Daniel, una versión hacia ti, te entrega ahí la guardería del... Ah, por supuesto. El picho, ¿no? Ah, por supuesto. Pero, claro, lo que te digo es que la constitución dice que el vicepresidente reemplazará al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva y que cumplirá las funciones que le asigne el presidente de la República. No tiene funciones específicas. Ya, bajo lo que estás diciendo, bajo lo que estás diciendo, porque es bien interesante, mira el planteamiento que estás haciendo. Bajo lo que estás diciendo, crees tú entonces, y te puedo estar comprando la idea de elegir a un vicepresidente en otra papeleta y que lidie con los candidatos a vicepresidente. Eso sería lo interesante. ¿No es cierto? Entonces tú, candidato a presidente, candidato a vicepresidente, tú puedes ganar Juan Pihuahue y aquí puede ganar Marta Tenorio. ¿Ya? Y los... El uno es de un partido y el otro es de otro partido. Si es que ambos candidatos convencen al electorado de que son los mejores candidatos, ellos ganarán y serán un binomio del mismo partido, de la misma tendencia o del mismo círculo social. Claro, pero bajo esa lógica es peligroso, ¿no? Porque puede pasar otra cosa. Digamos. Mira, a ver, si a mí me pregunto... Solamente para terminar la idea. Ahí, el vicepresidente se convierte en un fiscalizador nato de la presidencia de la República y no en el amigo que le va a tapar las cosas porque simplemente es con quien llegaste a la presidencia de la República de la mano. Pero ahí, por ejemplo, vamos a discrepar porque yo sí creo que... A ver, analicemos la política ecuatoriana, José Antonio. ¿Cuál ha sido uno de los hechos recurrentes de la política ecuatoriana? El canibalismo. La política ecuatoriana, la política latinoamericana se ha caracterizado por el canibalismo. te imaginas tú un vicepresidente porque además, recuerda tú alguna frase que se pronunció, no recuerdo quién es el autor de esta frase, que había señalado que el vice... Creo que fue Velasco Ibarra. El vicepresidente es... Es un conspirador a sueldo. El primer conspirador. Es un conspirador a sueldo. Creo que fue Velasco Ibarra el que dijo esa frase. Ya. A ver, tú planteas un escenario que debería funcionar en un mundo ideal, que no vivimos en un mundo ideal. No, no vivimos. Y menos la política latinoamericana y dentro de la política latinoamericana, la ecuatoriana, que no es precisamente una política de chada de virtudes. Es una política con muchísimas imperfecciones y de hecho, somos parte de una sociedad imperfecta. Nosotros somos imperfectos. Es una sociedad imperfecta. En una sociedad perfecta tendría lógica lo que tú estás diciendo, pero en la realidad eso no funciona. No estamos listos. ¿Ah? No estamos listos. Sí. No estamos listos para semejante cosa. El vicepresidente tiene que ser alguien de confianza del presidente de la república. Yo, perdónenme, yo no voy a discutir eso. Es apenas una visión, una visión mía. Yo empiezo a recorrer los pasajes de la historia al menos de estos 41 años. Ya no me voy al tiempo de Velasco Ibarra, de Carlos Julio a los Semena, de Jorge Zavala a Vaquerizo. No, no, no me voy a ir a ese tiempo. Voy a ir del 79 hasta el año 2020. Casi 41 años. Y ha habido episodios emblemáticos, por ejemplo, el divorcio entre León Febrez Cordero y Velasco Peñerrera tras el famoso Viernes Negro, el secuestro de Taura, cuando se consideró que supuestamente Peñerrera pretendió aprovechar ese momento para, y voy a utilizar un término que fue utilizado por la clase política de la época para cerrucharle el piso al presidente. Por eso a Peñerrera le bautizaron como el cerrucho. Que la historia fue injusta con Peñerrera porque luego se develó que no fue así, que al presidente de la República le envenenaron contra su vicepresidente, tanto así que con el paso del tiempo terminaron reconciliándose Febrez Cordero con Blasco. Pero esto ocurrió en el ejercicio del poder, ocurrió entre Durán Ballén y Alberto Dajik. Durán Ballén le asignó a Dajik, bueno, insisto, en esa constitución el vicepresidente manejaba el Consejo Nacional de Desarrollo, el CONADES, y el presidente le asignó al vicepresidente toda la función del manejo económico y con el paso del tiempo se rompieron las relaciones entre el presidente y el vicepresidente al punto que el presidente Durán Ballén públicamente en una cadena nacional cuando Dajik estaba caído por el tema de los datos reservados le pidió la renuncia. Lo que pasó con Abdalá Bucarán y con Rosalía Arteaga que hubo también un divorcio, la clase política que desconoció a Rosalía. Yo no sé si en ese, digamos, creo que hubo un romance, no hubo matrimonio y peor luna de miel entre Rosalía Arteaga y Abdalá Bucarán más allá de verlos bailando encima de la tarima en épocas de campaña posteriormente no se le entregó tampoco un protagonismo significativo. O sea, todo el mundo pensaba que la educación iba a estar dirigida por Rosalía Arteaga que tenía obviamente todos los pergaminos para poder enfrentarlo. Claro, yo estoy de acuerdo con tu visión. Me parece interesante. Hubo romance pero no matrimonio y de hecho el romance en el ejercicio del poder se perdió cuando Bucarán estaba en las postrimerías de su efímera administración Rosalía evidentemente apelaba a su condición de vicepresidenta para el relevo constitucional que no fue aceptado por la clase política de la época. Vendrán diversos análisis del tema del machismo, el tema de la partidocracia, lo que sea. Pero a Rosalía no le dejaron gobernar. Se inventaron una figura inexistente de la constitución y Rosalía fue vicepresidenta de Alarcón durante varios meses hasta que Rosalía decidió renunciar a la vicepresidencia de la república que creo que es un pasaje que no todos recuerdan. Rosalía Arteaga sí fue vicepresidenta de Fabián Alarcón durante varios meses hasta que finalmente renunció. Luego tuvimos el episodio de Gutiérrez perdón, luego tuvimos el episodio de Maguat con Gustavo Novoa que también hubo un distanciamiento fruto del mal manejo económico y luego tuvimos la ruptura entre Correa perdón, entre Gutiérrez y Alfredo Palacio. ¿Ya? Palacio estuvo en Ciespal en ese mismo momento en el que el Congreso inconstitucionalmente destituyó al presidente de la república tras la rebelión de los forajidos. Pero es que el vicepresidente de la república no se demoró nada. La asamblea aprobó la resolución e inmediatamente posesionó ahí mismo en el auditorio de Ciespal al vicepresidente sucediéndole al presidente de la república. O sea, eso lo recoge la historia fue en ese mismo momento. Y ahí tienes el hecho de que también de seguro hay mucha gente que le estuvo hablando al oído. Ah, por supuesto. Digamos, tú puedes entrar de muy buena, digamos, yo creo que al proceso electoral, digamos, a las visitas y todo lo demás, tú entras de amigo, no entras, qué lindo, me ha dado la oportunidad, sí, cuando lleguemos haremos grandes cosas y todo lo demás, pero cuando ganas y te nombras y te nombran, empiezan las dificultades. Yo creo que una vez que le ponen al presidente la banda, es como si le pusiesen también unos superpoderes, de inmediato se constituyen, hay, sí, sí, simplemente rápidamente un círculo íntimo que lo aúpa, digamos, lo protege y no le permiten escuchar a otros funcionarios y comienzan también a hablarle mal de otros funcionarios. Yo te voy a decir una cosa, cuál ha sido la lógica, ya, porque lo que tú dices es cierto, resulta que ganan las elecciones, en campaña se distribuyen las tareas, salen acompañados, cuando ven en el horizonte que están a puertas de ganar, porque, perdóname, en un proceso electoral, ya, en un proceso electoral, eso de que victoria sorpresiva de fulano de tal, me parece a mí que es un concepto muy simplista, ya, ya los políticos saben si van a ganar o no, ya, saben si van a ganar o no. Y manejan sus encuestas. Y manejan sus encuestas, sí lo saben, ya, entonces, ya tienen, de alguna forma, empiezan a configurar todo lo que van a hacer una vez que se posesionen. El tema es que suele ganar el presidente, el candidato presidencial, y hay casos en los cuales empieza a relegar a su vicepresidente. Le entrega cualquier función, no le da chance de que nombre ministro de Estado, bueno, alguien me diría, a ver, el que ganó es el presidente. No, ganan los dos. Claro. Ganan el presidente y ganan el vicepresidente. Porque si haces esa análisis retrospectiva, ¿cuál fue el aporte de Blasco en esa presidencia o en ese proceso de elección? ¿A quién? ¿Qué fue llevando? Lo de Blasco. Lo de Blasco. Es que te digo que lo de Febrez Cordero no fue una candidatura solo del Partido Social Cristiano. Febrez Cordero era el político, el dirigente social cristiano, candidato social cristiano, pero logran aglutinar algunas organizaciones políticas, entre ellas el Partido Liberal. Y los liberales con Blasco Pellarrera se adhieren y crean el denominado Frente de Reconstrucción Nacional. O sea, vamos a guardar unas distancias y vamos a hacer un símil con lo que pasó en el año 2006, cuando aparece la Alianza País que era un movimiento de movimientos. Entonces, tenías al Movimiento País porque así se llamaba en su momento Movimiento Patrialtivo y Soberana, pero tenías además otros actores políticos. La ruptura de los 25 de María Paula Romo y Juan Sebastián Roldán y Norman Ray. El Foro Urbano de Augusto Barrera. Movimiento País. Tenías otros movimientos pequeños, tenías algunas organizaciones sociales que no se me vienen a la mente en este momento, pero digamos, País era considerado un movimiento de movimientos en ese momento, en el año 2006. En el año 84 tú tenías al Partido Social Cristiano, pero como parte del Frente de Reconstrucción Nacional y ahí es donde aparece Blasco Peñerrera. Claro, como político liberal. Fue llevando votos, fue llevando el voto de votos. No lo sé, no lo sé. O sea, yo no sé cuál era la fuerza electoral que pudo haber tenido Peñerrera. No lo sé. O sea, estamos hablando de algo que pasó en el año 84, hace 36 años. No lo sé. No lo sé realmente. ¿Por qué el expresidente Rafael Correa eligió a Lenín Moreno como su binomio? A ver, pero Lenín Moreno, ¿qué le sumaba a Correa? El 13% de la población ecuatoriana tiene algún tipo de discapacidad y se puede ver representada en alguien que tiene una discapacidad. El 13% es un montón de gente. Podría ser porque, gracias, Ava también, gracias Andrés, Ava, la Alianza Bolivariana Alfarista era parte de esa Alianza País. Gracias Andrés. A ver, lo de Moreno tiene sentido lo que tú dices. Moreno políticamente no representaba nada. O sea, seamos absolutamente francos. Lenín Moreno, yo al menos hablo por mí. Yo no lo conocía a Lenín Moreno. Yo lo conocí en el año 2006. Yo en el año 2006 me vine a enterar que había sido funcionario del Ministerio de Gobierno en el gobierno de Abdalá Bucarán cuando fue ministro de Gobierno Fran Vargas Pasos y creo que el viceministro Gustavo Larrea, si la memoria no me es infiel. Yo no tenía idea quién era Lenín Moreno. Pero claro, lo que tú dices es cierto. Tú presentas a una persona con una imagen con una imagen bonachona, con una imagen de conciliación, con una imagen de cero confrontación política y una persona con discapacidad que buscaba generar simpatías en un segmento de la población largamente invisibilizado a lo largo del tiempo. Obviamente es Lenín Moreno versión 2006 no es Lenín Moreno versión 2020. No, no, no es. Es una versión totalmente distinta la de Lenín Moreno del año 2006. Y es verdad. ¿Quién propone la candidatura de Lenín Moreno? Yo entiendo que quien propone la candidatura a la vicepresidencia de Lenín Moreno en 2006 fue Gustavo Larrea. Tomando en cuenta la cercanía de Gustavo Larrea con Lenín Moreno. Lenín Moreno no era parte de este armaje que se hizo en torno de la candidatura de Correa con Alberto Acosta con el propio Gustavo Larrea con otros con Manuela Gallegos con algunas algunas personas que eran parte de organizaciones sociales y políticas del centro hacia la izquierda. Sí, es verdad me lo confirman efectivamente es así. Y no, hay una hay una hay una imprecisión acá a propósito de un mensaje de José Eduardo Peña Fiel Moreno no era de Alfaro Vive si la memoria no es infiel Moreno de acuerdo a lo que revisé alguna vez fue parte de Montoneras Patria Libre que era otra organización que apareció pues en la década de los ochentas no tuvo la repercusión de Alfaro Vive carajo pero Montoneras también tuvo su papel en la década de los ochenta sé que Lenín Moreno era parte justamente de aquello pero bueno sí es verdad o sea Moreno le pudo haber sumado esos votos hablábamos del año ochenta y cuatro yo no sé qué votos le pudo haber sumado Peñerrera no lo sé si voy al año ochenta y ocho si voy al año ochenta y ocho José Antonio yo no creo no sé qué votos le habrá sumado Luis Parodi a Rodrigo Borja tomando en cuenta que Parodi no era un político Parodi era un académico entonces no sé qué votos hubiese sumado pero si me preguntas por ejemplo del año noventa y seis yo estoy seguro que Rosalía Arteaga le permitió sumar votos a Bucarán porque ayudó de alguna forma a dulcificar la imagen de Bucarán claro además porque digamos no se estilaba poner como candidato a vicepresidente a una mujer entonces eso también era una elección medianamente estratégica ella había sido académica en fin tenía como como que algunos algunos este algunas cosas importantes que y era además de la sierra aunque pertenezco en Cana pero había se había desarrollado muchísimo en su trabajo en este en Quito ahora este Rosalía perdón que te interrumpa Flaco Rosalía se da a conocer políticamente como ministra de educación de Durán Ballén ministra de educación de Durán Ballén y claro ahí está ese saludo emblemático de Sixto el día de la posesión de Rosalía cuando entra a Sixto al salón de banquetes de Calondelet y le dice mi guagua querida ya cuando la posesiona a Rosalía como su ministra de educación Rosalía será conocer por ese rol en el ministerio de educación y eso le vale para que ella sea invitada por el rolosismo y acepte la nominación a la vicepresidencia de la república tú sabes que yo ella vivía junto a una casa que yo yo habitaba ahí por la selva alegre y claro de la noche a la mañana pasó de ser un barrio súper tranquilo súper así donde no pasaba ni un alma y al día siguiente cuando la nombran obviamente ministra a tener custodios a tener edecan y esas cosas oye tenemos a Javier Flores lo voy a hacer hágale pasar porque además él es un connotado analista político también joven pero Javier maneja mucho los temas de la política y va a ser muy interesante charlar con él en estos minutos pero bueno para cerrar lo que estábamos hablando yo creo que este va a ser un debate muy interesante a ver estamos llegando un momento y eso vamos a conversar con Javier va a ser uno de los temas que vamos a abordar con Javier Flores llegamos un momento en el que se va a elegir al cuarto vicepresidente o vicepresidenta o por la fuerza de los votos o por la fuerza del ministerio de la ley ya va a haber vicepresidente no hay opción de que no haya vicepresidente de la república tiene que haber vicepresidente o vicepresidenta o por los votos o por el ministerio de la ley uno sin certeza sobre los votos dos cuarto vicepresidente o vicepresidenta en menos de cuatro años algo inédito en la historia del ecuador desde 1979 cuando regresamos a la democracia y tercero si es que llegase a ser María Paula Romo la vicepresidenta de la república como aparentemente va a ocurrir cuál va a ser el rol que ella va a asumir en estricto rigor en la segunda magistratura del país Javier Flores querido amigo ¿cómo estás? Muy bien Fabricio muchísimas gracias por esta invitación por esta oportunidad de compartir contigo Gracias te presento a José Antonio creo que no lo conocías José Antonio tampoco te conocía con José Antonio estamos desplegando este espacio digital vespertino en el que hacemos análisis de la política de los temas sociales de la economía en fin saludos también saludos también a José Antonio la verdad es que como solo tengo en la imagen solo tiene la imagen pues me salió a ti nada más pero estoy con el teléfono de razón el teléfono solamente te sale una imagen bueno a ver Javier quiero que sigamos en la línea de lo que estábamos hablando con el flaco antes de antes de recibirte para esta entrevista hablábamos un poco sobre la vicepresidencia el día viernes se ha convocado para las 5 y 40 de la tarde la sesión del pleno de la asamblea nacional no hay certeza sobre los votos se habla del ministerio de la ley que podría ser otra opción pero hablemos del tema político ¿cómo ves tú lo que está pasando en torno a la elección del cuarto vicepresidente o vicepresidenta de la república en menos de cuatro años es decir tres años y un poquito más del gobierno de Lenín Moreno tendrá un cuarto vicepresidente o vicepresidenta ¿qué lectura política le das Javier? lo primero es que es un síntoma de inestabilidad profunda es decir no creo que haya muchos ejemplos de ese nivel de inestabilidad en la vicepresidencia en los países de la región que un mandatario tenga que pasar por cuatro distintos vicepresidentes en un periodo y habría que ver si no hay algún cambio ulterior pues ciertamente es llamativo creo que se debe en muy buena medida que este gobierno ha sido un gobierno que se ha hecho fuerte por oposición no por sus propios méritos no por un programa o una política o el cumplimiento de un programa de gobierno o algunos objetivos más allá de ciertas declaraciones vagas o líricas pero no siento que haya tenido un objetivo pudo haberlo tenido porque tiene un personaje que era altamente simbólico de una causa el propio presidente Moreno había encabezado proyectos muy interesantes en el gobierno anterior del cual él emergió pero sin embargo se dedicó a perseguir a las autoridades del gobierno anterior y para eso obtuvo varios mecanismos lo hizo a través de varios mecanismos que yo creo que merecen mucho reproche y en este país no lo han recibido por eso pienso en ese consejo tranctorio que se atribuyó facultades o potestades por encima y por fuera de la constitución y es difícil no considerarlo una dictadura desde los tiempos de Roma un grupo de personas especializadas que durante un cierto tiempo se dedican a corregir ciertos problemas en la administración pública por así decirlo y que tienen facultades extraordinarias para hacerlo se conocía como dictadura y básicamente esos presupuestos se satisfacen se sintieron en este órgano del Estado transitorio y luego todo este afán de persecución que es muy notorio que se lo ve por la forma como se hacen procesos administrativos y penales en contra de ciertas autoridades creo que ese hecho hace que hoy en día se viva una situación de que desde el gobierno las personas que manejan la situación no es la figura más visible no es el presidente de la república son otras autoridades y si yo tuviera que responderte la última pregunta que tú planteaste yo creo que el hecho de que María Paula Romo llegue a la presidencia simplemente fue lo que ocurriendo no creo que realmente el presidente tenga un un posibilidad creo que para rayos de los de los de nuestros de distintos niveles que han emitido los ciudadanos a lo largo de todo este tiempo porque el presidente es una figura que atrae esas críticas que está expuesto permanente a una profunda e hiriente parte creo que ese rol como único rol ya se le está votando y para el tramo final siguiente relato que te he construido de esta dictadura del órgano transitorio de toda esta persecución que se ha dado el momento clave de toda esta construcción de estos tres años se juega ahora este es el momento clave en que se tiene que finalmente resolver que un grupo político no puede participar en las elecciones se están intentando varias vías la electoral la penal también hay que tener un buen operario político para que esas cosas se cumplan moreno no satisface esas condiciones se reemplaza moreno y creo que eso es lo que se está cocinando y lo que estamos viendo que se cocina en la caldera de la política de estos días Javier te quiero pedir un favor hay tramos de la entrevista como que se corta no sé si estás cerca de tu router no sé si estás con wifi o con la señal del teléfono si es que no estás cerca del router te ruego acercarte un poco más porque hay tramos de la entrevista como que se nos ha cortado y ha habido ideas que estábamos escuchándote y que de pronto no las no las escuchamos bien ojalá que salga salga mejor la siguiente parte flaco sí todavía se le toca se le ve medio con algunas imperfecciones en audio y video ok Javier pero a ver este yo te quiero plantear lo siguiente estos episodios estos episodios los cuatro vicepresidentes este más bien no ayudan a comprender que el vicepresidente es no es relevante el estado se ha visto afectado este a nivel internacional nos dicen wow cuatro vicepresidentes ya no le demos plata ya no hagamos negocio con Ecuador este este mejor vayámonos a Júpiter no sé quizás para la forma en cómo nosotros lo vemos sigue siendo colorido no es decir ay cuantos vicepresidentes qué bestia qué poco democráticos o mucha democracia hay en el Ecuador o no digamos miles de objetivos pero este episodio no nos da la pauta para pensar realmente que la figura de un vicepresidente es poco relevante la verdad es que puede ser un mecanismo o una alternativa disolver la presidencia creo que la constitución de 1906 no tenía vicepresidente y fue una de más larga duración que hemos tenido nuestra experiencia constitucional tradicionalmente ha tenido vicepresidentes y la verdad es que creo que en un recuento histórico muchos no salen bien parados en su convivencia con el presidente Blasco Peñarrera Rosalía Arteaga hay algunos casos de sucesión también de personas que eventualmente pudieron haber como decía Velasco Ibarra conspirado que el presidente era un conspirador a sueldo decía Velasco Ibarra pero bueno yo creo que yo plantearía otro tipo de reformas realmente al estado creo que la figura precisamente por no ser tan importante al final del día que haya o no vicepresidente no es un cambio sustancial no creo que ese sea uno de los mecanismos por los cuales se va a cambiar la situación política y económica del país creo que la figura del vicepresidente se ha visto muy maltratada pero eso es algo coyuntural y como tú bien dices es colorido se puede dar espacio para comentar ciertos y por contraste ver qué presidente salió por qué y con qué aspiraciones quién juega qué rol es muy interesante comparar los derroteros por ejemplo de Glass y de Otto Sonnenholzner dos vicepresidentes de este gobierno y cada uno teniendo un futuro o un presente tan distinto y un futuro que hay que ver que les depara a cada uno de ellos pero uno siente que es una figura que puede ser no tan relevante que realmente en la historia ha servido mucho para esa crítica de conspirador a sueldo porque lamentablemente la inestabilidad de nuestra política nos orilla a pensar que una persona que puede tener el rol de reemplazar a otra podría conspirar para quedarse con el rol que ella quisiera y que de hecho si a eso vamos es lo que uno piensa que va a hacer María Paula Romo sin ir más lejos sí pero le quedan pocos meses en todo caso nos debería entonces quitar el sueño de quince siete pero digamos nos debe quitar el sueño saber quién se va a sentar junto al presidente de la república o ya que le elija cualquiera de la terna y ya en abstracto la figura puede ser relevante en este caso concreto creo que no creo que el hecho de que vaya María Paula Romo es mandar claramente un mensaje la idea de que ella puede llegar más tarde por la ventana a la presidencia de la república para conducir lo que son pocos meses como tú has dicho pero meses claves meses en los cuales se decide lo que se ha cocinado durante todo este tiempo la exclusión de un grupo político de la participación democrática eso se lo está haciendo a vista y paciencia de la gente se lo hizo desde un principio con las autoridades que ellos habían nombrado las cuales se quitó con el órgano transitorio al que hice referencia como una dictadura y se persigue a las autoridades que formaron parte de ella las más altas y se busca impedir su participación a futuro el proyecto de este gobierno perdón Javier perdón me interrumpa Javier perdón solamente para matizar lo que estás diciendo ¿tú crees que todo esto confluye en esta intención de proscribir a una organización política? yo creo que todo eso confluye en un escenario en que Romo está en muchas mejores condiciones que el actual presidente para satisfacer ciertos objetivos políticos de los grupos que ahora mismo de las élites políticas y económicas están controlando el gobierno como por ejemplo por los que vivieran la revolución ciudadana ese sería un gran deseo porque es proscribir a un grupo político que va a tener una enorme incidencia si se lo deja participar y que de todas formas de alguna manera estoy seguro que tendrá alguna forma de participación política como ya se pudo observar en una elección anterior en que también se proscribió su participación pero de todas maneras llegaron correístas después a ocupar espacios en el gobierno y se lo sacó como se recordará que hizo la asamblea nacional con los integrantes del consejo de participación ciudadana y control social que para mí es uno de los más grandes abusos contra el así llamado correísmo porque ellos eran autoridades elegidas por voluntad popular y no solo elegidas por voluntad popular elegidas por la reforma constitucional que dio origen a todo este proceso de destitución de autoridades del 4 de febrero del 2018 porque ahí fue que se constituyó que se empezó a construir todo este proceso de destitución pero también se reformó el consejo de participación para hacerlo democrático porque si hubieran querido eliminar el consejo ese era el momento histórico en que se iba a haber hecho si el consejo no servía pero como le sirvió no hay mejor cuña que la del mismo palo se suele decir como yo para destruir el correísmo lo que hicieron fue prolongarlo pero con uno de los suyos lo cual ya demuestra una tesitura hipócrita de todo este proceso porque se usó al mismo órgano que se criticaba siempre y que se critica ahora pero durante ese tiempo para sus aviesos fines de persecución y institución arbitraria de autoridades javier dale flaco dale yo lo que quería preguntarte es yo decía no sé no tengo certezas he estado siguiendo la situación interna de la asamblea no hay certezas de que haya los 70 votos yo no veo 70 votos para elegir vicepresidente de la república tampoco veo que los sectores políticos si no les gusta la primera de la terna si no les gusta el segundo de la terna hablen de la tercera integrante de la terna o sea prácticamente de eso no se ha hablado creo que se podría jugar si es que no hay votos a la posibilidad del silencio legislativo en cuyo caso cumplidos los 30 días por ministerio de la ley la ministra robo se convertirá en vicepresidente de la república la constitución no le asigna funciones específicas al vicepresidente o vicepresidenta de la república ¿cómo ves tú si es que efectivamente Romo asume la vicepresidencia ¿cómo ves tú su rol? es decir ¿qué funciones específicas le otorgará el presidente? me parece que ya está siguiendo sería más o menos seguir lo que está haciendo no creo que que la formalización de eso en términos jurídicos cambie la realidad de las cosas yo no creo que el presidente Moreno está directamente él dirigiendo las operaciones creo que las personas alrededor de él quieren hacer creer eso porque es conveniente incluso para que ellas no reciban los golpes por eso yo mencionaba en hace poco un artículo que publiqué que realmente es un escenario raro el que vive el Ecuador porque se va a terminar salvando la figura de la presidencia por quemar al presidente en vez de salvar al presidente por quemar a sus fusibles y quienes van a conducir ese escenario son los que deberían ser sus fusibles la gente de ruptura su ministra de gobierno ellos yo creo que van a ser los que están ahora mismo llevando las cosas adelante y eventualmente Moreno es bastante prescindible al final del día podrán darse otros escenarios pero creo que se quiere trabajar un escenario en el que haya mayor seguridad para las operaciones de la gente que confía en que este gobierno se mantenga en las políticas claves que ha tenido en las políticas claves que ha tenido que son primero beneficio a las élites económicas de este país en una serie de medidas como privatización remisiones de deudas etcétera y persecución a ciertos rivales políticos que puedan obstaculizar o revertir algunas de esas políticas que han beneficiado a las élites entonces en ese sentido se va a buscar que autoridades permiten que ese cambio perdón esa permanencia se dé sin mayores alteraciones y en ese sentido mejor operaria es María Paula Romo que Lenín Moreno y para el tramo final que es donde realmente se van a decidir las cosas realmente preferirán tener a alguien que va a poder manejarlas mejor que a un incapaz es apenas lógico esto es apenas lógico en términos de si quieres que una cosa funcione o no se lo vas a dar a una persona competente a un incompetente ahora Javier según lo que dices entonces la candidatura de María Paula Romo digamos o su incorporación como primera de la terna y su casi virtual elección al viernes ¿no? porque no creo que a muchos le crean que ella no va a ser la próxima vicepresidenta lo que tú estás señalando es que ella como vicepresidenta va a llegar a redondear con un poco de mayor fuerza ya no como una ministra de gobierno que tiene un peso ya una vicepresidenta va a tener un poco más peso pero su encargo va a ser absolutamente político ahora si es así si esto lo que tú estás señalando es cierto ¿quién es el benefactor? ¿quién va a ser el benefactor de esto? porque ella que es digamos la más la que tendría las mejores notas dentro de su organización no va a poder candidatizarse pero ¿quién va a ser el benefactor entonces? porque no solo quiero pensar según lo que tú estás diciendo de que la tarea de la de la hoy ministra de gobierno va a ser pues ponerle la espada de Damocles a a Rafael Correa y a su movimiento sino también creería yo que debe estar trabajando con un plan B para que ellos se beneficien sean protegidos cuando llegue la próxima presidencia de la república el próximo presidente o sea el candidato natural de esa tendencia debería ser Otto en rigor y en teoría María Paula debería facilitar las cosas para que Otto sea la persona que pueda darle continuidad a este proceso él conoce ya el manejo interno sabe las alianzas que este proceso ha tenido y las podría mantener en el tiempo estamos hablando del cuibono del que gana del que gana al final del que recibe el reparto del billete ese quienes han ganado en este gobierno es el indicador de quienes quisieran que se sostenga y en ese sentido pues hay que ver a quienes se le han perdonado deudas a quienes se le han privatizado empresas a quienes se le han dado la mayor torta del pastel uno va a encontrar ciertos nombres o ciertos ciertos actores que no va a ser tan extraño mencionarlos desde banqueros hasta grandes empresarios en todo caso hay una figura visible la política es una en el caso María Paula es mejor actriz en la política que lo que puede ser Moreno y más funcional a estos grupos pero obviamente su actuación va a estar limitada porque es breve el tiempo que pueda actuar es clave probablemente desde su lógica desde esta lógica pero es breve y el que pueda dar la continuidad a eso debería ser y yo creo que si se han dado bien los acuerdos por detrás seguramente también es el candidato de por ejemplo el Partido Social Cristiano que Nebot no es que da punta sin dedal no es que se va del escenario político y se acabó su manejo de la política nacional él tiene un peso que jugar lo que pasa es que no lo va a jugar a pérdida porque es un tipo que está curtido en la política y sabe que esa tercera derrota ya no vuelve y pierde todo el prestigio y capital que ha acumulado durante muchísimos años en Guayaquil lo puede hacer por interpuesta persona y esa interpuesta persona pues debería ser otro en este contexto entonces habría que ver si todo confluye en eso pero también parte de eliminar a un rival político otro es mucho más fuerte en la medida en que Correa no lo sea Correa siempre va a romper el escenario político de manera en que no no se pueden controlar por parte de estos operarios es el hecho de jugar en democracia se puede controlar muchas cosas pero realmente hay una insatisfacción que está capitalizada por el correísmo que probablemente sea de uno de cada cinco ecuatorianos que va a tener un peso concreto en esta elección no sabemos cómo se direccionará porque no sabemos cuál es el futuro de ese movimiento o corriente que los ampara pero ciertamente la idea es no realizarla para que beneficie al grupo en el poder sea que a través de Romo a través de otro dependiente momento y de las circunstancias de acuerdo estamos hablando con Javier Flores analista político hablamos sobre la situación de la vicepresidencia de la república y ya en la última respuesta Javier empezó a hablar de los movimientos preelectorales a ver quiero empezar con lo último el tema del correísmo yo no tengo dudas que Correa no será candidato no será candidato a la vicepresidencia de la república estoy convencido no pretendo de modo alguno ser adivino ni tener la bola de cristal no se epitonizo ni mucho menos simplemente leo los escenarios y está claro que hay una decisión del Consejo Nacional Electoral que no veo posibilidades de que sea revertida es más a esta hora se esperaría una decisión del CNE respecto de la organización política que cobija a la revolución ciudadana que esfuerza compromiso social pero si no es Correa candidato a la vicepresidencia sin Correa en la papeleta como creo que va a ocurrir ¿cómo se advierte la presencia del correísmo en las elecciones que se avecinan Javier? Bueno eso es bastante difícil de saberlo porque va a depender mucho de cómo actúe su temperamental líder el problema de Correa es que es mucho más un caudillo que un estadista y creo que él debería darle mucho más peso a sus palabras y acercarse mucho más al siglo XXI en varios temas en los cuales parece más un sesentero creo que de la forma en que Correa se conduzca en este proceso y ojalá que aprenda a ya digo a dejar de ser caudillo a ser mucho más estadista podrá aglutinar mucha mayor base social yo creo que el grave problema que tuvo el correísmo y lo que me hace pensar que su proyecto durante 10 años terminó en un fracaso es porque se lo pudo destruir con muchísima facilidad entonces si has hecho algo tan bonito durante 10 años desde la perspectiva de Correa y te lo destruyen al ratito en un año ya estábamos casi en escombros y estamos hablando de avances sociales institucionalidad de cosas básicas como sacar una cédula creo que realmente hay que llamarlo por lo que fue un fracaso y hay que identificar por qué y yo creo que la razón de ello está en la ausencia de base social del correísmo fue muy top down muy desde arriba se manejaron las cosas y muy buena voluntad pero no hubo una base social que sostenga las que se pudieron considerar sus conquistas y que hoy realmente han sido casi desmanteladas en su totalidad por un gobierno que en vez de tener preocupaciones sociales las tenía para satisfacer a la gente de la élite que lo encumbre y lo defiende entonces en ese contexto si Correa deja de ser caudillo y se torna mucho más estadista tal vez logre darle mucho más peso a sus palabras y conducir muchas más alianzas y logre tener una base social mucho más sólida que es la que podría a él representarle un éxito electoral si va a repetir su patriada del 2006 2007 no creo que le va a ir tan bien porque en esa época Correa tenía una ventaja comparativa sobre cualquier otro candidato yo me acuerdo haber conversado con una persona de la vieja guardia un político de la vieja guardia el papá de mi amigo Andrés Crespo Andrés Crespo Reinberg era un importante personero el pelusa y él me decía el pelusa el pelusa el pelusa fue diputado de la democracia popular así es y él decía ya falleció una gran persona que Correa tenía una ventaja frente a los demás que él lo decía así él no tiene un asset él no tiene una carga un lastre político en cambio ahora mismo Correa arrastra muchas cosas pero sobre todo que él mismo se compró que es a ver no no va a poder decir eso además sobre este momento histórico porque siempre podrá excusarse y decir que no tiene nada que ver con esto pero la hechura de ello es de una persona que él ungió que él mismo puso hasta en eso se le puede hacer lastres a Correa entonces tiene que darse cuenta que todo esto es un aprendizaje y que realmente su rol de caudillo no sirvió de mucho y que si va a seguir en esa tesitura mejor que se quede descansando en Bélgica porque le hace más mal que bien al país pero Javier ¿a qué llamas tú base social? porque digamos Lazo Otto Lucio Alvarito y tantos otros que se empiezan a vislumbrar como posibles candidatos tampoco es que tienen una base base social mal o bien se habla en las encuestas que se han rodado ahora que tiene un 20% de voto que actualmente le exhibe al movimiento de Rafael Correa Sí o sea lo que pasa es que claro en este país los movimientos no son ideológicos entonces ¿cuál es la base social de ese electorado? si tú lo piensas en términos de partidos políticos en serio eso representaría militancia y un montón de cosas asociadas a la existencia de los partidos y movimientos políticos que en Ecuador están ausentes plenamente ausentes la mayoría de los partidos y movimientos incluidos esa es una deficiencia generalizada en nuestras políticas en nuestra cultura política no hay ideología la gente a los partidos y movimientos como maquinarias electorales y Ecuador es el perfecto ejemplo de eso luego te va a pagar en algún momento para que te afilies a su partido lo veía como una maquinaria electoral en estricto sentido fue un momento muy honesto y ridículo de nuestra política pero existió y eso que Alvarito expuso simplemente está en todos los demás partidos políticos pero si hay bases sociales en grupos y organizaciones que tienen intereses concretos y que probablemente Correa está en mejor capacidad de capitalizar que otros grupos por las experiencias por la experiencia previa de gobierno y por su inversión social de aquella época se podrá decir mucho de ella se puede criticarla por despilfarro y por corrupción que seguramente los hubo pero es mucho mejor que por lo menos haya esa preocupación y esa inversión y hay que preocuparse de que se la focalice y que no tenga corrupción a que no la haya que se renuncie a hacer eso yo prefiero y creo en los estados que se preocupan por sus ciudadanos y que les satisfacen ciertas cuestiones básicas y creo que de eso estuvo mucho más acerca del correísmo que lo que ha estado el morenismo claramente este gobierno de entrada tuvo esos dos ejes perseguir a los anteriores y beneficiar a los que fueron de alguna manera o se sintieron postergados durante el correísmo que llegaron a cobrar con creces y ese desmantelamiento del estado es lo que uno ha visto conducido por este personaje que fue ungido por el propio Correa correcto hay cosas que me han sorprendido en estos días yo no pierdo la capacidad de asombro digo hasta para ciertos ridículos que uno encuentra en la política uno no pierde la capacidad de asombro a Lucio con una bazooka Álvaro Novoa dando consejos para enfrentar el COVID y diciendo que a finales de julio va a anunciar su candidatura presidencial tenemos a Guillermo Lazo tomándose una cerveza estilo Millenian y luego hablar de que en 100 minutos va a arreglar la situación de este país solo decir yo yo claro tenemos a Fernando Valda que le dice a los colegas de la posta que él va a poner una base militar en Taiwán y que va a poner en Carondelet una bandera de China con un murciélago en la mitad o sea ¿qué te suena a eso? yo hice ayer una una crítica en el programa de radio porque más allá de la broma uno se puede reír pero pero por Dios ninguno de estos políticos habla de las soluciones que requiero que espere el ciudadano común y corriente a los temas que sí le preocupan ¿qué lectura le das a eso Javier Flores? la verdad sabes que este país me recuerda mucho al Ecuador de los 90 tal vez un memorioso como tú Fabricio también podrá traer esta idea a la mente realmente yo siento que es que es un país que tiene una mala administración política orientada a satisfacer a sus élites económicas así como fueron los años de los 90 sobre todo obviamente a partir de un shock externo proveniente del fenómeno de niños en nuestro caso es la pandemia que no fue un fenómeno natural nos golpea y nos la diferencia que veo con los 90 es que en esa época hubo dos válvulas de escape una económica que fue adoptada la dolarización que ya gastamos esa bala y la otra era la migración por la cual uno salió para suerte en otras partes y que ahora está cerrada por la propia pandemia entonces lo que siento es que es un baratillo de ofertas es un caldo de cultivo inestabilidad e insatisfacción no tiene mequinos para la dispersión como lo tuvieron los novedos tanto en el tiempo económico digo con la dolarización así como con la migración y que realmente este tipo de payasadas como lo que hace Balda etcétera simplemente acentúan esa sensación de que las cosas van a ir para mal porque realmente uno siente que no hay alternativas serias para enfrentar una situación tan crítica como la que se está viviendo a día de hoy no se ofrece por parte de los actores políticos cambios estructurales a la forma de conducir el Estado de administrar su forma de gobierno que creo que serían mucho más oportunos para tratar de atajar una crisis tan extrema como la que se vive en términos no solo económicos y políticos sino incluso hasta morales uno ve la corrupción rampante que estalló en vez de que haya solidaridad en tiempos de la pandemia lo que habrán es Muñoz y Daniel Salcedos haciendo ventas por internet es esa la sociedad que hemos construido realmente porque aquí vamos a poner las payasadas que diga balda ya si se voltea el camión la gente roba el camión si te mueres te bolsiquea si hay una pandemia y luego te copas a ver qué sociedad es esta sobre qué base social luego se le puede reclamar al político si la gente misma tampoco está llevando las cosas de la mejor forma ¿no? dicho los momentos de crisis deberían ser momentos para expresar la solidaridad y uno lo que ha visto es la rampante corrupción y eso creo que nos debería llamar a una reflexión profunda y observar qué tipo de cambios de poder de administración del Estado porque realmente creo que lo que ha sucedido ahora es que simplemente las cosas se han expuesto pero eso siempre ha estado ahí larvando al Estado carcomiendo en sus entrañas todos los buenos intentos de reforma institucional y manteniendo un sistema corrupto y moroso que se ha sostenido en el curso del tiempo probablemente en la acción en 1830 no creo que hayamos tenido estudios de administrativa y pieza absoluta en los procedimientos creo que eso ha sido completamente ajeno a nuestras prácticas institucionales me temo decirlo por 190 años a la fecha y yo creo y yo creo que eso va a seguir creo que va a seguir Javier gracias por estos minutos que nos que nos han regalado para conversar un poquito sobre la política sobre lo que está pasando ahora mismo en el Ecuador te agradezco mucho y seguramente tendremos un nuevo contacto en el futuro un abrazo gracias vale muchísimas gracias saludos Fabricio muy amables gracias a Javier Flores analista político conversando aquí en Zoom al día por la fanpage de primera plana haciendo una valoración del momento político que vive el país lo que se prevé que pase el viernes la posibilidad de que María Paula Romo se convierta en vicepresidenta de la república las funciones de ella los movimientos preelectorales la situación del correísmo de fuerza compromiso social el ridículo que han hecho algunos precandidatos presidenciales es lo que tenemos en este momento gracias Javier un abrazo muy amable muy bien José Antonio gracias muy bien Flaco vamos con otras noticias que tiene usted Flaco bueno tenía muchas cosas que compartir lo que ha sucedido el día de hoy solamente en entrevista me quedó qué pena que no pudimos lograr tener una conexión al 100% se perdió algunas ideas que creo que eran bastante importantes pero bueno sí se entrecortó buena parte de la entrevista o una parte de la entrevista así que habrá que seguir conversando Javier Flores es un hombre que maneja muy bien los temas políticos a ver y cuando lo invito a un analista queridos amigos y amigas ustedes obviamente pueden coincidir o pueden discrepar porque eso es lo legítimo dentro del ejercicio de la libertad de expresión incluso con nosotros mismos pueden discrepar o pueden coincidir pero sé que están ahí sé que nos están siguiendo muy bien ¿qué más tiene Flaco? perfecto bueno comentarles que el día de hoy la directora de aduanas María Alejandra Muñoz fue llamada a la asamblea nacional para que informe sobre los vehículos importados con carnet y discapacidad la funcionaria no solo señaló sino que reveló que hace un año o sea para ser exactos desde junio más o menos ella alertó al ministerio de salud que existen datos y no datos sino importaciones inusuales con el uso del carnet de discapacidad para la importación de vehículos ella había pedido una auditoría a todo esto pero lo que sorprendió justamente es que ya ella misma hace un año ya reportó ella ya informó al ministerio de salud que había un movimiento inusual para la importación de vehículos con carnet de discapacidad este lo cual obviamente le tira la pelota al mismo gobierno le está tirando la pelota al o sea el mismo gobierno se tira la pelota a ellos mismos así mismo claro o sea porque al final la señora de la urla es la señora de la digamos de la de la aduana pertenece al gobierno claro claro y está además en la terna de la vicepresidencia y está en la terna de la vicepresidencia ok este solamente para complementar este dato quiero decirte que desde el año 2018 al 2020 se han importado 6069 vehículos ok con carnet de discapacidad 6069 vehículos esto es una locura ¿no? este y ha habido digamos por digamos por este por este aspecto el Estado ha dejado de percibir 66 millones de dólares por concepto obviamente de tributación porque acuérdate que a ti exoneran del pago de unos impuestos claro si es que se hubiesen pagado esos impuestos este el Estado hubiese recibido 66 millones de dólares ahora la comisión de la asamblea nacional ha pedido que se inicie una investigación sobre los carnet de los asambleístas y de los familiares que son digamos son temas de accesorios no es el tema de fondo ¿no? o sea en este momento descubrí quiénes son los beneficiarios de los de los carnet es importante pero es lo menos importante dentro de lo importante que debería ser la mafia de corrupción entregó esos carnet y que de alguna forma este benefició no solo a las personas que pudieron importar sino también a las personas que de alguna forma deben haber recibido algún tipo de 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 remuneración pues por aquello claro yo coincido yo coincido con tu visión yo creo que este tema José Antonio no debe quedarse en la periferia a mí que me preocupa a mí me preocupa que este país es un país muy coyuntural es un país que a rato se convierte en un solo hervor y hagamos una culpa los medios y los periodistas también somos corresponsables del hecho de que muchas veces no se ejerce un una actitud de memoria hacia nuestras audiencias para recordar y para demandar respuestas sobre determinados temas yo voy a esperar a ver cuánto tiempo más vamos a hablar sobre el tema de los carnes porque además el día de hoy yo tuve una entrevista en el programa de la radio con la vicepresidenta del consejo de participación ciudadana y control social Sofía Almeida tanto ella cuanto dos consejeras más Iber Estupiñán y María Fernanda Rivera de Neira le han pedido explicaciones al presidente del consejo de participación ciudadana Cristian Cruz de esto ya conversamos en su momento Cristian Cruz tiene un carnet de discapacidad que le acredita el 81% de discapacidad revisando la tabla del CONARIS o sea con 81% de discapacidad más allá de que yo sostengo que no necesariamente las discapacidades son visibles hay discapacidades que no se ven ya a simple vista que la sabe la persona que tiene esa condición pero con 81% digamos una persona no puede ser karateka ni campeón de artes marciales o sea lo primero que se imagina una persona si tú coges a 10 personas en la calle y les preguntan señor ¿cómo cree usted que vive una persona que tiene una discapacidad del 81% en la parte física postrada en la cama yo respondería a eso si me cogen a mí en la calle y intelectualmente no pues también digamos tienen que estar al cuidado de sus familiares porque no se puede no se va a poder defender solo en la vida eso es lo que yo pensaría si me dijesen cómo es una persona este con 81% de discapacidad física o mental buena reflexión si o sea no debería esto quedarse como tú bien señales en la periferia es decir que es el beneficiar de los carnets no aquí hay que dar con el que diseñó esta estructura perversamente para beneficiar y enriquecerse porque no es debe ser un grupo porque tú necesitas de la cooperación de médicos necesitas la cooperación de terapeutas necesitas la cooperación y no solo de una institución sino de algunas o sea es bien complicado pero oye déjame decirte algo a propósito de esa entrevista que tuve con Sofía Almeida y por qué menciona el tema de Cristian Cruz yo he sostenido y sigo sosteniendo que este tema debe ser parte de una evaluación seria que no todos los funcionarios no todas las autoridades no todos los legisladores pudieron haber obtenido un carnet de discapacidad de modo frauduloso que no podemos poner a todos en el mismo saco yo le he dicho en varias ocasiones yo me ratifico porque poner a todos en el mismo saco termina desnaturalizando el debate sobre este tema yo mismo fui crítico del hecho de que se le haya puesto en el mismo saco por ejemplo al director del registro civil cuando el hombre desde hace 14 años tiene problemas de cáncer y esto le ha afectado obviamente a su condición de salud fui crítico cuando hace dos semanas se la puso en el mismo saco a la presidenta del CES la doctora Catalina Vélez que cometió ese desatino en esta presentación ante la Comisión de Educación de la Asamblea pero ella es una persona que tiene discapacidad y los que la conocen saben que tiene discapacidad pero ya la pusieron en el mismo saco yo no creo que hay que poner a todos en el mismo saco pero ¿por qué menciona el caso del presidente del Consejo de Participación Ciudadana? porque la semana anterior Cristian Cruz dijo algo que me parece increíble José Antonio increíble un milagro es un milagro para quienes creen en los milagros resulta que justo cuando se desata la polémica por el carnet de discapacidad justo cuando hay esta serie de dudas justo cuando sus compañeras del Consejo le piden explicaciones resulta que el presidente del Consejo asegura que él está experimentando una recuperación progresiva después de unos tratamientos por la discapacidad que le causó un golpe en la cabeza justo ahora si usted cree en los milagros flaco ahí tiene la audiencia ahí tiene uno ahí tiene un milagro un milagro de recuperación y un milagro de coincidencia lo que está pasando yo creo que la ley no es lo suficientemente clara y cuando la ley no es lo suficientemente clara se presta para cualquier cosa yo veía por ejemplo y tú me confirmarás si es cierto yo lo vi muy de pasada porque toda la semana he estado metido con este tema de la transmisión Juan Falcón y Puja había mandado una radiografía también de un implante un implante que le habían hecho en el dedo ¿cierto? y que por eso tenía carnet de discapacidad ¿cierto? yo le pedí a mi esposa que me busque pero se ha perdido una radiografía de mi columna vertebral yo hace 10 años tuve que ponerme un implante de titanio por dos vértebras porque había perdido digamos unos discos en fin tú ves esa fotografía y dices no pues este es el hombre biónico ¿no? y me ves la pierna y me ves la pierna y tengo otro implante en la rodilla también ¿no? que me colocara unos pernos porque se me rompieron ligamentos cruzados este interiores en fin tú me tomas una radiografía este a mí y resulta que a mí me debes dar el 100% si este mal le dan 81 le dan digamos este un alto número de un porcentaje de discapacidad yo te juro me encantaría oye te juro voy a buscar esa imagen para que tú te quedes loco de cómo se me ve a mí la corduna vertebral y a mí ni por aquí se me ha pasado por la cabeza ir a pedir yo estuve dos años en cama en cama dos años sin trabajar sin nada sin poder cargar a mis guaguas sin poder subir una funda del supermercado del auto a la casa y nadie a mí me sugirió oye sácate el carnet de discapacidad para que te traigas un auto si lo que quería era caminar no quería un auto totalmente totalmente qué barbaridad pero bueno eso que pasa con los carnes ojalá que el tema no se enfríe qué más tiene flaco qué más tiene a propósito de lo que hablábamos el día de ayer con estas con este digamos estas aclaraciones del municipio y de la urla tengo dos noticias de Quito la primera que habla acerca de los del número de casos Quito superó los 10.000 casos de COVID en la capital en los últimos días se han levantado cadáveres en la vía pública en tres días se han registrado 42 muertes desde abril han muerto 137 personas 43 por COVID 90 probables COVID y en la vía pública se han levantado 15 personas y en casas se ha recogido digamos el cadáver de 105 esto aparte obviamente de los que fallecen en los hospitales en el sur de la ciudad se concentra la mayor cantidad de muertes seguidos por el norte muy al extremo de la ciudad es ahí donde se está dando esta situación en ese contexto el día de ayer hablábamos de lo que había señalado la UDLA y también de lo que había señalado el alcalde de la ciudad y su secretaria de salud el día de hoy la UDLA la Universidad de las Américas emitió un comunicado donde señaló que ellos se ratifican en los resultados que señalan que el estudio que tomaron ellos tomaron de 200 muestras con diagnósticos positivos es decir ellos cogieron pidieron en el municipio esas 200 muestras que dieron positivo con esos medicamentos perdón con esas pruebas y este el resultado de estas este de este de este de este examen de este estudio es que de 100 casos 65 casos solo detectan el COVID es decir 35 podrían ser falsos positivos es decir yo te entrego 100 contagiados comprobados tú le haces un estudio que es lo que ha hecho la UDLA hace un estudio y solo el 65% de esas 100 personas que están confirmadas este sale la prueba digamos o es el resultado de la prueba este en una en una prueba masiva eso es lo que señala la UDLA en una prueba masiva lo que resultaría es que de cada 10 pacientes 6 la prueba te diga que si efectivamente estás con el virus y a 3 o 4 te diga que no estás con el virus teniendo el virus ahora lo que pide la UDLA es que se transparenten los resultados de SingLab para poder contratarlos y creo que por ahí debería ir un poco la gestión para que obviamente no no quede en el ambiente que las pruebas son chimbas como decía el propio alcalde salió el día de ayer a decir las pruebas que no son pruebas chimbas no son pruebas chimbas pero si sería importante que se hagan nuevos estudios porque a mi me suena muchas veces cuando no se tu has leído este por ahí sale una publicación y dice según la universidad de no se donde claro te suena un nombre reimbombante reimbombante no eso ha de ser pero confirmado no y resulta que no es así yo sí creo que por el por el bien del contrato que hizo el municipio adquiriendo y comprando estas pruebas si deberían este digamos someter estas pruebas a nuevos estudios no hay que desmerecer el hecho de que porque es una universidad digamos nacional no tiene las credenciales de una universidad o de una laboratoria internacional manden esos mismos exámenes a otro laboratorio para que obviamente este puedan y transparentar los resultados no simplemente salir a decir si hemos hablado con la universidad tal y nos ha dicho que esas pruebas son lo mejor del mundo quiero ver los resultados para que los médicos y los laboratoristas puedan puedan de alguna forma saber de qué se está hablando sí de acuerdo oye sobre este tema también a propósito de una inquietud que nos hacía uno de los internautas nos preguntaba qué pasó con el pedido del consejo metropolitano pues no pasó nada no ha pasado nada acabo de revisar la página web del servicio nacional de gestión de riesgos y emergencias y no se han cargado nuevas resoluciones está hasta la resolución de ayer que daba cuenta de disponer el inicio del toque de queda en tres cantones más de Pichinche a partir de las nueve de la noche ayer mismo la ministra del gobierno ha descartado la posibilidad de establecer una ley seca en el distrito metropolitano de Quito como ha pedido el consejo municipal y sobre el inicio del toque de queda a partir de las siete de la noche tampoco hay ninguna decisión ninguna decisión en ese sentido así que el toque de queda en Quito sigue iniciando a las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana del día siguiente les alerto obviamente para que no haya ningún tipo de confusión sobre la realidad en Quito se mantiene tal cual las cosas hasta el momento José Antonio perfecto te voy a leer un par de noticias que han sucedido también el día de hoy en la parte judicial y en la parte política una nueva versión en el caso del IES Paul una nueva versión una nueva versión en el caso del IES Paul Granda expresidente del consejo directivo del seguro social fue citado para este 20 de julio por fiscalía según Luigi García abogado de Daniel Salcedo pidieron la versión del exfuncionario dentro del proceso de pecular mira tú lo traen lo traen ahí ahora Abraham Muñoz Abraham Muñoz el entrenador el entrenador el entrenador este que es procesado obviamente por la venta ilegal de medicina de propiedad del seguro social a través de las redes sociales ¿no? donde se lo veía bastante activo se acogió al derecho constitucional silencio o sea no fue me acojo al derecho constitucional silencio que raro vamos a ver si el hombre vamos a ver si el hombre se acoge o no a algún tipo de cooperación eficaz vamos a ver si el hombre lo hace hoy día hoy día tras esto tras esto tras este hecho digamos Sobeida Arangu Aragundi Sobeida Aragundi este señaló que hace un año hace un año ya habían denuncias realizadas sobre este tema en la Comisión Nacional de Antiporrupción del Guayas ya había planteado justamente este tipo de problemas que se estaban vendiendo medicinas con con este con el sello de la con el sello de la del IES pero no les pararon bola mira tú ¿por qué seremos así? lo mismo pasó con el con el famoso caso de la consulta popular hicieron la parafernalia de que se iniciaba la investigación luego de una publicación periodística cuando la denuncia había sido presentada ocho meses atrás y ahora con este caso mira tú lo que ha señalado Sobeida Arangu yo no entiendo por qué somos así ¿tienes algo más flaco para ir cerrando? Sí algo chiquitito en casos sobornos para el lunes 20 de julio a las 9 de la mañana se ha fijado la audiencia en la que se el tribunal de la corte informará su decisión respecto a la apelación de sentencia por cohecho agravado de MITIAP contra 20 procesados entre ellos el expresidente Rafael Correa y el día de hoy arrancó la audiencia de juzgamiento en contra del ex secretario de comunicación Fernando Alvarado proteculado también son procesados otros funcionarios y un contratista eso eso mañana entiendo que la audiencia se registra a la mañana Pablo Llanes que fue subsecretario mira tú fue mano derecha de Fernando Alvarado Pablo Llanes se convirtió en una suerte de cooperador eficaz y es considerada pieza clave dentro de este tema mañana la audiencia va a continuar en la corte nacional de justicia muy bien bueno ok flaquito déjame compartirte la agenda de a primera hora para el día de mañana para nuestra nuestros amables y queridos internautas vamos a compartirla muy bien ahí la tenemos ahí la tenemos la agenda de todo como en botica como se dice popularmente cuento cuento contamos con su generosa sintonía el defensor del pueblo Freddy Carrion Quito debe volver al semáforo en rojo decía el defensor hay toda una exposición y una argumentación de la defensoría del pueblo en esa materia hablaremos justamente con el defensor del pueblo Freddy Carrion en nuestro espacio hablaremos también sobre la situación del sector de la construcción cómo tratan de reactivarse en medio de la emergencia los constructores positivos a través de uno de sus voceros Daniel Elmir estará con nosotros hablaremos con Ana Belén Marín asambleísta de Alianza País sobre ya la convocatoria para la elección del vicepresidente o vicepresidenta de la república y dialogaremos con el jurista Alejandro Vanegas Cortázar quien presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la vigente ley orgánica de apoyo humanitario ahí tienen ustedes reitero una frase cliché de todo como en botica para que mañana usted puede estar bien informado y obviamente comparta con nosotros nuestra opinión nuestras entrevistas y la información que generamos así que muchas gracias y obviamente expectantes ojalá que mañana vamos a hacer los ajustes técnicos en las siguientes horas porque ya mañana queremos estrenar el equipo nuevo que adquirió el Flaco Sánchez y el portal Primera Plana el equipo nuevo para que podamos salir en simultáneo en YouTube y en Facebook usted no quiere Facebook porque no le gusta quiere YouTube ¿por qué? porque además quiere proyectarlo en la pantalla de su dormitorio o en la cocina o en su sala a través del Smart TV entonces quiere conectar el YouTube y quiere ver Zoom al día por la fanpage de Primera Plana le vamos a brindar esa posibilidad pendientes de aquello y por el mismo precio y por el mismo precio ¿no? por el mismo precio gratteche 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 por el mismo precio obviamente tendremos algunas algunas innovaciones digamos técnicas para vestir de mejor manera este programa que comenzó así como ustedes nos ven en este momento de modo tal vez casero artesanal creo que le hemos ido poniendo mucho cariño para reforzarlo gracias a la generosidad de ustedes así que mañana los esperamos a 6 de la mañana en la primera hora por Majestad Radio junto a Silrat Transaviña y quien les habla 17 horas con 30 minutos por este espacio de la fanpage de Primera Plana Zoom al día Flaco querido tienes harto trabajo afina por favor el audio y el video para que mañana salgamos bien que descanses igualmente querido Flaco nos vemos chao chao un abrazo para todos con nosotros Dios mediante será hasta mañana